A parte de ataque especial y defensa especial, osea especial en todo eres Saca un Venusur Venusur Shiny además Y creo que había subido también el bueno de Red al 9 Y está evolucionando Synx, está evolucionando Barry Así que Barry si estás por ahí, aquí está la evolución de tu Pokémon Barry evoluciona en Luxio Tiene uno Saca un Hundum Fuego siniestro de segunda generación Que yo recuerdo que tiene bastante poca defensa física Y le saca un nivel Vale, vamos a ver Es fuego siniestro Punta a pie y lo mato de one shot Divide dolor Pero estamos los dos a... Vale, mierda, ataque Me hace eso estando full vida, lol Vale, no lo mato de one shot, casi Le baja la velocidad, así que ahora yo voy a pegar primero probablemente Eso es, perfecto Además el cambio perfecto Porque justo este ataque tipo lucha contra el Hundum me va muy bien Así que me ha venido perfecto meter a Red Red sube al once Vamos a ver si aprende algo bueno Y casi al doce Vale, y montañero Jake Ya no puedo casi ni hablar Estoy rajando demasiado Ha perdido Vamos a ver el siguiente combate Debería curar antes Lo único que va a ser un coñazo Volver todo el rato al centro Pokémon Pero si quiero abrir Contra el Trim Skull con... Vamos a poner el turbo Con Red Creo que debería curarlo Porque no tiene... Bueno, no, está a tope Qué cojones Vale, tenemos que ir hacia los Mantings Pero sé que puedo capturar Se me había... Me acabo de acordar Aquí podemos capturar otro Pokémon Justo en esta cueva Se me había olvidado hasta... Hasta justo cuando he entrado Así que vamos a poder capturar Al octavo Pokémon del equipo Vamos a abrir con V Que tiene el ataque para no debilitar a... A los Pokémon nuevos Vale, y el siguiente Pokémon Idme pidiendo el mote por el chat Si os gusta ¿Va a ser? ¡Un Guardortel! Pues, vale No, este... Este mote ya sabéis quién se lo va a llevar O sea Me está... Ya me han servido dos Pokémon Que tuve en mi anterior lock Y este mote está reservado Este está reservadísimo Este ya... Ya sabéis quién se lo va a llevar todo el mundo Sale Guardortel Tengo que cambiar Porque yo soy tipo roca Y me puede matar Pero me ha salido Un puto Guardortel Ya es el... El segundo lock seguido Que voy con un Blast Ace Lo único que en el lock anterior Era Shiny Y esta vez es normal Pero vamos Todo el mundo sabe Que mote le voy a poner Vale, vamos a meter a... Peaky Peck Yo creo... Tenía... Golpes furia Bomba imán Picotazo Mmm... Vamos a meter a... Barry, a ver... Buffet al lodo Es que está a nivel 7 Lo malo es que Barry está a nivel 15 Creo que incluso con Buffet al lodo lo mato Y aparte he evolucionado Estoy que le tiro a Pokéballs directamente Porque no me... Le voy a tirar balls directamente No me voy a arriesgar a matarlo Está demasiado poco nivel Aunque si no tiene ningún ataque de tipo agua Puedo cambiar a V Y tirarle el ataque clemencia Y ya está Dos... Tres... Se va a capturar Se captura de una sin debilitar Así que ya tenemos otra vez a War Turtle en el equipo Y el mote... El mote está clarísimo El mote está muy claro Este no lo voy a rifar Porque este tiene mote 100% fijo Y va a ser... El bueno de War Que ha revivido hace poco Aunque hace mucho que... Que no hace streams A ver si vuelve Y... Se va a llevar el... El buen mote Ahí tenemos a... De nuevo War Ya no Saini Así que ya no hay maldición del War Saini Pero revive en este bloque Estamos con las resurreciones ya Entre... En distintos espaciotiempos y demás Primero ha tocado el... El bueno de Todo Tech Que era ese Sinks en... En el bloque anterior Ahora es el... El bueno de Barry Y ahora War Que se ha quedado con el mismo nombre A Tech le estoy reservando Algún otro Pokémon Y vamos a hacer... El combate contra el Trim Skull ya directamente Pero vamos a poner a Red primero Vamos a poner al bueno de Red Con este Silvion Que está rotísimo Y vamos a hacer... Creo que había que hablar con los Mantis O primero con la tía esta Con la tía esta primero Vamos a pasarlo rápidamente Vale, vamos a ver que nos saca el Team Skull Pero antes Vamos a poder ir por la zona de la derecha Que había... Era un... Una hierba blanca o algo así Me parece que era el objeto que había por aquí Por la derecha Era justo esto de aquí Hierba blanca Recordaba bien Vale, y creo que... Ahí había una Pokéball Refresco, eso es Vale, y vamos a combatir ya directamente Contra el Team Skull A ver que me sacan En un loque Recuerdo que me sacaron un Porygon 2 Y me mató de one shot Creo que era un poco un tipo planta lo que tenía yo Me jodió bastante Vamos a ver que me sacan ahora Tengo que cambiar lo de los entrenadores Está hiper mal Un Simisir Tipo fuego Creo que fuego puro Y yo he abierto con Sylveon En principio no está mal Aunque no sé si tengo algún ataque que... Vale, no Debería... Creo que debería cambiar Aunque creo que soy bastante tanky A pesar de la naturaleza mala en defensa Así que... Me voy a quedar y voy a... A ver que hacía esto 80, 75 65 y baja velocidad Vale, vamos a intentar bajar velocidad Por si hago algún cambio Destructor Vale, ataque de mierda tiene Y es más rápido que yo Pero ahora le voy a bajar la velocidad Golpe crítico Y ahora voy a ser yo más rápido Entonces le voy a meter con Atizar Vale, ya el siguiente se muere Solo tiene destructor Así que un combate bastante fácil No tiene... Si hubiera tenido algún ataque bueno Ya por la diferencia de nivel que no es mucha Igual hubiera cambiado y tal Pero se va al pozo directamente Y lo siguiente ya es directamente Prácticamente la primera prueba Tengo que capturar creo que uno más antes No, dos más de hecho No, pero... No, es la prueba y luego las dos capturas V sube al 12 War sube al 8 Al 9 también Menos mal que dejé en la caja Al Maskerine y a... O sea, a Kundalf con el Maskerine Y a Jin con Kilava Porque si no, no estaría War en el equipo Ahí subiendo niveles Vale, vamos a pasar todo esto rápidamente Nos dan agua fresca Y vamos a volver un segundo Bueno, vamos a mirar primero A ver si puedo capturar Aquí arriba Si puedo capturar Vale, no Más combates contra el entrenador Y a la derecha de lo de las vallas Así que creo que... Vale, voy a ir al centro Pokémon Voy a curar Y vamos a hacer los siguientes combates Menos mal que voy todo el rato con el Turbo Y así no tordo mucho Que si no... GG Lo paro solo para los combates Y solo cuando están... O sea, que cuando los tengo bajo control Meto Turbo Y así nos agilizamos bastante Vale, siguiente combate Contra el tío este Vamos a ver qué tiene Empolion Tipo agua a cero Vale, en principio A cero le tendría que meter fuego Pero es tipo agua Sería débil ataques Tipo eléctrico Probablemente tipo planta también No... Tipo tierra Y con Silvion No tengo nada de esto Vale, a Silvion Tengo que sacar a Red De... No, no le voy a arriesgar Contra... Contra Empolion Aparte me puede... Ada creo que era vulnerable a cero Así que no... No voy a arriesgar a... Al bueno de Red A Luna tampoco puedo sacarla Zumarril Vale, debería sacar... Creo que Pikipek tenía... Un ataque No, no tiene nada Bomba imán Golpes furia Barri tiene bomba lodo Pero tiene muy poca potencia Podría hacer todo el rato Bofetón lodo Y chupavidas Para curarme Aunque chupavidas No es muy efectivo Contra... Contra Empolion Ah no, tengo bomba germen también Eso sí que lo puedo hacer Vale, sacamos al bueno de Barri Y se va a chitar con Amnesia Quizás debía haber atacado turno uno Defensa especial aumenta mucho Así que... Va a ser muy tanky ahora este Pokémon Vamos a... Con bomba germen A ver si... A ver si le bajo bastante Vale, tiro vital Mucho cuidado Vale, solo me baja a 10 Creo que a la siguiente Debería morir Vale, al pozo directamente Sempolion que me va a dar Un montonazo de experiencia 326 en Barri Que va a subir Yo creo que al... Casi al 17 incluso Al 16 y medio Y Red que sube al 13 Y al 14 también va a subir Y aprende bomba germen también WTF Vale, vamos a... Bomba germen creo que ahí va por físico 80-100 físico Y... Y Red va por especial Aún así creo que... Le puedo hacer olvidar Por ejemplo, por ejemplo El garra metal No, pues fuera Tengo bastantes ataques De tipo... De tipo acero ya Aunque en un matchup De hada contra hada El garra metal me hubiera venido Muy bien Ahora que lo pienso Creo que me he precipitado bastante Vale, Luna Quiero aprender viento cortante Si no recuerdo mal Es un movimiento de primera generación Que necesita un turno para cargar O sea que no me conviene nada 80 y categoría especial Primero se prepara Y el segundo turno Ataca con alta probabilidad De ser crítico Pero la alta probabilidad De ser crítico está bien Pero un ataque de dos turnos En un bloque Me parece a mí Que no me interesa mucho Si, no lo voy a aprender Viento cortante Creo que no me renta No lo voy a aprender A ver... Haz que me olvide de ella mejor De... Espera, voy a mirar ahora Guard quiere prender bomba imán Vale, vamos a... Voy a mirar primero esto Y ahora... Ahora veo Hostia, Guard Se me había olvidado mirar sus ataques No había mirado los datos de Guard Tiene arañazo Cuerpo pesado Que pega más Cuanto mayor peso tenga el objetivo Tengo un montón de ataques Tipo acero O sea, no sé que está pasando en este lock Que en otros locks No tenía ni uno Y ahora tengo 25 Tiene tornado Tipo volador Por especial Y tiene trampas rocas Que esto para los cambios Y más Está bastante bien Aunque la mayoría de entrenadores Solo tienen un pokémon Con muchos dos Vale, y bomba imán Tiene Categoría físico Potencia 60 No se puede esquivar Por arañazo Un montón de ataques De tipo acero Estoy aprendiendo A ver Haz que me olvide de ella mejor Voy a mirar ahora A qué te refieres Porque no recuerdo Contra la leal Empoleon Se ha subido De la defensa especial Y digo Yo creo que Me ha equivocado por físico Me ha atacado tipo planta Pero Podría haber sido un combate Bastante, bastante duro A ver de qué estábamos hablando Con Red Que tengo la Tengo la mente un poco Ah Del ataque Vale Al final no lo aprendí Al final no lo aprendí Vale Vamos a continuar Hacia donde Creo que aquí había Algo No Hacia donde las vayas Vamos a cogerlo todo Aparte había un ítem oculto Que lo recuerdo Había una dominsignia Aquí dentro Si no recuerdo mal Al fondo Ahí está No, no entendí No entendí para nada Vale Y Por aquí Había otra Y un objeto aquí Y dos objetos abajo Uno de ellos oculto Polvo, plata Aquí podemos coger También las vayas Todas Vale Y aquí a la derecha Había Creo que aquí Eso es Un repelente Y por aquí Por la izquierda También oculto En el fondo Un antiparalizador Que me viene muy 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 bien Porque gasté el primero Vale Vamos a continuar Hacia Ya sí que sí Prácticamente la primera prueba Pero creo que había Un par de combates antes Y al equipo Ultramierdas este A ver con más charla De esta de mierda Vale Vamos a continuar Esto lo pasamos rápido La historia ya todo el mundo La conocemos Así que no hace falta Pararnos por aquí Y esto es nueva ruta Puedo capturar aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!